¡Hola a todos chicos! Aquí yo, US112, en su peor canal de Beyblade del mundo, y ya lo sé chicos, ya tenemos nuevo videito para el canal, dejando de lado el video de hace un par de días que fue de Beynoticias, que ya sabemos todo lo que vino, viene pues el nuevo Lucifer, viene el nuevo sistema Limit Break, que ahorita ya se publica, ahora si ya se liberaron a la venta desde ayer, ya vimos muchas publicaciones, y también, ojo chicos, con esto de las fotos que yo publico, tanto en mis redes sociales, tanto en la pestaña de comunidad, en Instagram, y en mi página, todas me las manda Tadano, ok, son de que, no sé, pasa algo interesante allá donde se va a jugar con sus amigos, ahora si en las torres estas de videojuegos, o en las, pues si, allá son centros recreativos de videojuegos y todo eso, pero van por pisos, y hay pisos especiales para jugar Beyblade, para jugar las carreras del Sango, y todo eso, Vida Man, etc, 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 en cuanto algo pasa, le toma foto y me lo manda, él no tiene Facebook chicos, él usa más Line, de hecho por ahí hemos estado comunicándonos más, y también ellos tienen una red social muy parecida a Facebook, pero de allá de tierras asiáticas, de hecho Facebook casi no lo usan por allá, pero bueno, punto y aparte, ese es dato cultural aparte, pues todas esas fotos no son mías chicos, pero pues me gusta tenerlos informados, y la verdad el masacre estuvo macizo, el nuevo sistema Limit Break al parecer está muy muy duro, pero bueno, eso ya es punto y aparte, y pues bueno, que tenemos en esta ocasión chicos, vamos a hacer un unboxing, como ya lo vieron en el título ya en la miniatura, de un Random Booster volumen 22 ¡Woo! De hecho, habíamos comprado cuatro de estos, hacia el azar, pero, 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 la verdad daban un poquito corto de efectivo, y no me pude dar el lujo de quedármelo, los tuve que vender, y de hecho este, pues aún no lo termino de pagar me lo facilitó nuestro amigo Marco que por cierto Marco, pues un saludito si estás viendo el video, que yo creo que no nos ve pero bueno, punto y aparte nos lo dejó a pagos, de hecho entonces todavía se lo debo, pero en serio Marco en cuanto tenga, te lo liquido de volada pues muchísimas gracias, este ya sabemos quien viene, bueno, yo sé cual viene, Marco sabe, pero ustedes no, así que se van a quedar a verlo, ya sabemos todo lo que te puede venir, ya sabemos que las piezas importantes son los dos Aquiles el Aquiles Rojo y el Aquiles Black pero, curiosamente, curiosamente es algo que yo noté ahorita que estoy viendo el Random Booster, no han salido Chase de estos o sea, ni el Curse Satan así de Random del 20 digo del, sí, del 20 del 21 y de este 22 no han salido Chase se supone que el Curse Satan debería traer el Chase morado como lo venía en el en el set de Tempest Drago eh, de Diaboros debería traerlo en negro o en rojo y este pues supongo que igual en rojo o en dorado no, no sé ahora no están saliendo Chase en Randoms qué onda bueno, pero ya, punto y aparte pero, qué les parece si ya nada nada más que agregar pues vamos a abrir este Chiquitín que la verdad tengo muchas, muchas ganas de abrirlo porque desde que me lo dio en la juntada pasada realmente me moría de ganas de abrirlo pero hasta apenas hasta apenas lo vamos a abrir ¿por qué? porque hasta apenas tuve tiempo chicos pero bueno vamos a abrirlo ya está abierto les digo estoy ya bien escogido pero la verdad me moría de ganas de abrirlo ya vamos a ver no, 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 no vamos a voltearlo para que no vean los stickers hasta la mera hora vamos a ver vienen tres bolsitas entonces ya sabemos más o menos qué nos puede salir de hecho los únicos dos que traen no, de hecho el único el único que trae un frame es este el dragón pero todos pueden tener tres bolsas no, el dragón puede traer cinco bolsitas y todos los demás tres sí, tres nada más el único que trae cuatro también aparte es este trigger que traen ya sabemos que traen el shield y el sword ya, no hay falla vamos a tomar nuestro poderoso exacto ya saben que aquí somos adultos y podemos usar cosas con filo ustedes que son chiquitos o que están en casita pídanle ayuda a un adulto ahí está ya salió layer déjate ah ah sí la bolsa del mal ah, listo ah, como siempre la primera porque no se dé déjate ah, ya listo ah, como siempre la primera chicos y bueno, vamos a darle un tajas un tazajillo a todo tazajillo aquí tazajillo allá y de hecho curiosamente el video el último video del Bein Noticias no tuvo tantas reproducciones pero yo creo que es por la palabra de este de Ad que está bueno, ya saben que mi inglés es malo pero creo que el algoritmo no le gustó y no lo promociono tanto pero bueno, ni modo es lo que hay eso me arriesgo por decirlo mal los nombres en inglés y aparte que ahora los nombres de los veis están medio medio diabulicones pero bueno vamos a dejar el exacto aquí a un lado porque es peligroso ya lo saben tengan cuidado y bueno vamos a abrir el layer ya sabemos cuáles pero vamos a verlo listos una dos tres miren nada más que chulada el pequeño Hades Dead Hades está muy muy bonito la verdad este Hades lo quería me encanta Hades lo saben que tenemos lo estamos jugando con el limoncito pero desde que se anunció el Random Booster 22 saben que quería este Hades ¿por qué? porque el centro de color rojo lo demás es naranja de hecho yo tenía la esperanza que fuera completamente rojo pero pues bueno ya tocó así es lo que hay chicos que me me encantó en serio vean o sea me está es una pasada vamos a ver los dientes ya sabemos que Hades no tiene muy buenos dientes pero con un Driver Dash queda perfecto y aparte si le ponemos un Level Chip aparte del Driver Dash queda mucho mucho pero mucho mejor en serio es que veanlo parece un tomatito me encantó entonces ya sabemos que viene aquí en el disco un 1 Dash un 1 Dash no es muy bueno en el competitivo ha quedado muy rezagado pero pues está bueno está bueno siempre es bueno tenerlo ahí este en la cajita para un cambio o para completar algún combillo que nos haga falta y por último pero no menos importante tenemos la nueva High Blow esta me encanta en serio no entiendo como a Takara se le fue a ocurrir esto o sea hacer los Driver más altos de hecho ahorita lo que me estoy poniendo a ver esto no es metal es plástico pero de hecho es un Driver prácticamente normal un Driver normal pero con la extensión está en medio les dije que esto es un poquito más alto de hecho tenía la esperanza que tuviera una función pero nada más es eso dar más altura de hecho aquí tenemos una Blow normal la azul y vean si cambia bastante pero bastante la altura son unos un par de centímetros no es así muy muy marcada la diferencia pero a la hora del combate creenme que esos 2 centímetros puede dar un smash attack hacia abajo horrible y aplastar al enemigo pero bueno vamos a ver esta es que en serio esta las nuevas High Low y High Yagi me llaman mucho mucho la atención espero que estos sean como tomas de aire porque igual está seccionado me llama bastante bastante la atención a ver vamos a cerrarlo uno dash vamos a ver es que en serio esta cosa es altísima o sea se ve se ve al momento dejen armo a Hades el limoncito que tenemos y ahorita vuelvo aquí ya lo tengo vean son prácticamente el mismo combo pero vean o sea si se ve la diferencia de altura es muy muy marcado pero bueno ahorita le vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba de giro una prueba de combate también y pues bueno que les parece si le ponemos los stickers y volvemos pues ya quedó muchachones vean se ve se ve hermoso con ese sticker en rojo solo dato dato chicos perdí una de las de los stickers de este lado de hecho se lo estaba poniendo mi perrito entró me empujó la mano y no lo encontré tirado en ahora si en mi habitación y en el estadio yo supongo que lo trae pegado en su pelo el perrillo pero no me voy a poner a buscarlo ok ok pues bueno se ve muy muy bonito este Bey vamos a hacerle una pequeña prueba de giro en solitario de rápido por no dejar 3, 2, 1 oler es que en serio es súper alto tal vez no se vea tanto en la cámara pero si en serio es altísimo que nos parece si pasamos al otro estadio y le hacemos una prueba de combate vamos a ver contra quien lo ponemos así que vamos allá bueno ya estamos en el estadio azul y por qué en el azul chicos recordemos que el estadio negro que nos regaló el waifu pues la verdad está muy chido pero la protección de arriba me estorba para las tomas y pues la verdad se ve mucho mejor aquí pero bueno quien va a ser el afortunado que va a pelear contra nuestro poderoso adres rojito de random booster volumen 22 de hecho ahí ya ven que le puse un level chip rojo muy de acuerdo al color le dejamos el 1 dash y la high blow en dash y contra quien va a pelear en esta ocasión contra or x 0 y fusion dash más que nada está más o menos en igualdad de condiciones así que que les parece si echamos un combatito a 3 puntos así que vamos allá y Gracias. 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 Y bueno. ¿Qué tengo que decir acerca de este poderoso Hades? Me gusta. Me gusta. El combo no es el mejor. De hecho yo lo único que le cambiaría sería el disco. Puesto que al tener esa altura sí. De hecho vieron que sí lo empujaba hacia abajo. Pero pues necesita un poco más de peso. Para esto lo único que le cambiaría sería el disco. Por no sé. Podría usar Convert. Podríamos usar Vanguard incluso. Para variar un poquito el estilo de juego. Porque al ser tan tan alto. Vamos a dejarle uno dash aquí. Podríamos aprovechar bien estas irregularidades. Para golpear con esto. O sea pegaría brutalísimo. En serio. Me gusta. O sea. Aprovechando esta altura que tienes las. Las nuevas Hades. ¿No? Los nuevos driver Hades que nos están presentando. Que es. Blow. Y. Jaggedash. De hecho. Ahorita que me estoy poniendo a pensar en esto. De los. Estos drivers que son exclusivos de este random. Hemos estado viendo. Vean. Por la altura. Pegaría con Vanguard. Un poco más. De lo normal. De hecho. Aunque no pegue. Vean el. Mi Vanguard está a punto de romperse. De hecho. Ahorita. Ahorita me llegó. Me. Así como que. Mis neuronas hicieron sinapsis bien. Y era lo que estaba pensando. Los nuevos driver. Están sufriendo mucho con el sistema Sparking. Entonces. Yo creo que estos drivers son. Son reforzados. Porque de hecho. Este plástico se siente más. Rígido. De hecho. Es súper rígido. Y. Es del mismo material. El centro. Entonces. Supongo que esto. Está súper reforzadísimo. Para aguantar el nuevo sistema Sparking. O el nuevo sistema. Este. Limit Break. Que están. Nos están presentando. Pero. Ya sería cuestión de verlo. Ahora sí. Que si estos drivers. Aguantan más. Pues. Serían una pasada. Pero bueno chicos. Pues este fue. Lo. El pequeño. Video de hoy. Un unboxing. Del random booster. Volumen 22. De este pequeño. Hades. Espero les haya gustado. Tanto como a mí. De hecho. Este se va a la cajita de diversión. Este lo voy a tener jugando. Bastante. Uff. Pues. Me encantó. Me encantó este Hades. La verdad. La verdad muchachos. Y bueno. Pues ya saben chicos. Si les gustó. Dejen un like. Un comentario. Si es posible. Compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta Luego. CLOSO. Gracias.